Un proyecto político que ponga la educación en el centro lo que hace finalmente es decirle a la sociedad esto es algo que es valioso y sobre lo que tenemos que hablar y sobre lo que tenemos que construir y cuando hablamos entonces de la calidad de la educación, pues un tema fundamental es darle a la educación el espacio que se merece, el respeto que se merece a los recursos, al talento, a las personas y obviamente a los grandes proyectos que están transformando A propósito, ¿cómo se sienten esas maestras y esos maestros al ser protagonistas en Antioquia La Más Educada al recibir este tipo de reconocimientos y estímulos? Hablamos con algunos de esos maestros y maestras Los protagonistas de la transformación en Antioquia, nuestras maestras y maestros participaron en la gran noche donde se premiaron las mejores experiencias significativas en el departamento proyectos en temas de sexualidad, emprendimiento, cultura, artística y educación participaron para ser reconocidas por sus aportes para elevar la calidad de sus alumnos e instituciones Yo me siento feliz, dichosa, es la segunda vez que yo aquí estoy nominada y pasamos experiencias La experiencia personal y familiar fue lo que motivó a Irled a ser merecedora de uno de los premios a la calidad por eso su proyecto Sexualidad con Amor está enfocado en la educación y la sexualidad responsable Yo sé que hacemos cosas maravillosas en los establecimientos educativos y que las tenemos que escribir y que tenemos que creer en ellas y las tenemos que contar Este año se exaltaron 35 educadores de las nueve regiones que le apuestan a la educación como motor de la transformación Estos premios de Antioquia la más educada nos están sirviendo realmente para que nos empoderemos y creer que realmente la educación puede transformar este país